La felicidad La felicidad La felicidad no es otra cosa Que esos ratos buenos que disfrutan Rato que quizá no volverán Pero rato que te alegrarán Por encima de cualquier otra cosa Lo más importante es la vida Esa vida que te llega un día Esa vida que disfrutas ahora Todos buscamos una vida feliz Pero la cosa no está hecha así Naces y lo primero es llorar Después la risa y lo demás que vendrá La felicidad no es otra cosa Que esos ratos buenos que disfrutas Ratos que quizá no volverán Pero ratos que te alegrarán Y luego viene todo el resto Los retos las luchas por sobrevivir Las pesadillas que no te dejan dormir Embarcas en barcas en naves Que se pueden hundir Lo más seguro Lo más seguro es que fundes familia Y lucharás por ella Y causarás envidia Después de la vida Después llegan las realidades Y se imponen Después llega la vejez Y te descompone Porque encima de cualquier cosa Lo más importante es la vida Esa vida que te llega un día Esa vida que disfrutas ahora La felicidad no es otra cosa Esa vida que esos ratos buenos que disfrutas O ratos que quizá no volverán Pero ratos que te alegrarán Ratos que quizá no volverán Pero ratos que te alegrarán La felicidad no es otra cosa